Quiero saludar en esta parte del programa a nuestro analista permanente, Jairo Librero, que está con nosotros la tarde de hoy. Jairo, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes. ¿Tiene sentido seguir hablando de paz total en Colombia? Muy difícil justificar que se pueda hablar de paz total con el panorama que acabamos de ver y que si tenemos una mirada mucho más amplia de los nueve meses de administración del presidente Gustavo Petro, no encontramos un logro que nos permita tener una luz de esperanza. No solamente se trata del acontecimiento de la persecución y el homicidio de los cuatro jóvenes indígenas colombianos, se trata de ese innumerable listado de fallas al acuerdo de cese al fuego y de manera particular el mantenimiento de operaciones vinculadas con el narcotráfico, vinculadas con las extorsiones, con el tráfico de armas. Y una cantidad de delitos en contra de los colombianos. La paz total no encuentra un cauce que lo convierta en una política viable. Ahora, si las autoridades regionales en estos departamentos que hemos mencionado, los más afectados, advertían que este cese bilateral era violado permanentemente, que continuaba la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores. ¿Por qué no se hizo antes? Es decir, ¿tenían o teníamos que llegar a ver el asesinato de cuatro menores para que se tomara una decisión como esta? No, no hay justificación, Idania. Hay problemas. Está claro que si bien la idea de paz total tiene un resorte constitucional y una justificación filosófica desde el punto de vista de bajar la violencia y buscar una salida a una crisis que condena a Colombia en las últimas décadas a situaciones inverosímiles de violencia, la metodología que se utilizó para sacar adelante esta política pública no fue la adecuada. En segundo lugar, no se han tenido en cuenta las lecciones aprendidas de otros procesos, algunos fallidos, otros muy exitosos. Cuando tú no tienes en cuenta esas lecciones, pues estás condenado a repetir los inconvenientes, las torpezas y una cantidad de elementos que termina por afectar el buen funcionamiento de las políticas públicas. Y en tercer lugar, algo muy delicado, Idania, no se logró concretar de una manera clara, precisa, con acompañamiento internacional, el comité o por lo menos los mecanismos, los procesos y los procedimientos relacionados con la verificación del cumplimiento a los cese al fuego. Si tú no tienes una herramienta externa que te permita hacer ese seguimiento y determinar en el momento indicado cuándo se debe reformular la estrategia, tomar otra decisión y darle mayores garantías de seguridad a quienes están en situación de riesgo en el entorno donde operan estos grupos armados y legales, pues difícilmente esto se va a manejar. Y te dejo una última que creo, no quiero dejarla por fuera. Cuando no tienes política de seguridad y defensa, cuando no tienes alguien que se encargue de conducir los destinos del Ministerio de Defensa, pues los resultados son los que acabamos de ver. ¿No tendría primero que buscarse ese mecanismo de verificación, por un lado, ya vamos con el Ministerio de la Defensa, pero no tendría que buscarse un mecanismo de verificación antes de dictar o establecer un cese al fuego bilateral? Totalmente de acuerdo, Yudania. Ese mecanismo, por lo menos en el papel, tenía que estar diseñado antes de tomar la decisión y hacerla pública sobre un cese al fuego bilateral, multilateral o como tú quieras denominarlo. Dos, hay que tener en cuenta algo muy importante que no podemos obviar, Yudania. Este 2023 amanecieron los colombianos y América Latina fue informada de un cese bilateral y multilateral acordado entre el gobierno nacional, el ELN, las disidencias de las FARC, que son dos. Las dos son realmente unidades dedicadas al narcotráfico, el Clan del Golfo y otras organizaciones. Pocos días después, entre el primero de enero y el seis de enero, nos dimos cuenta que no fueron acordadas. Son cese al fuego falsos. Si partimos de cese al fuego falsos, difícilmente hay mecanismos de verificación. Y sin mecanismo de verificación, lo único que tenemos claro es que la única parte que cumplió el cese al fuego fue el gobierno nacional. Vaya ironía, Yudania. Aquí lo único que funciona son las decisiones que adopta el gobierno, porque las adopta solo. No entra a generar consensos. Por lo menos en cuanto a Paz refiere y a todos estos planteamientos que se han hecho. Recordemos el evento del ELN, igual comenzando el año donde se anunciaron cosas que luego no se cumplieron y además fue desmentido el propio presidente de la República. Ahora, ¿qué está pasando con la Fuerza Armada? ¿Por qué mencionaste al Ministerio de la Defensa como si fuera una veleta sin rumbo y sin dirección? Y Daria, ya no te puedo contestar porque me quitaste las palabras de la boca. Lo que pasa con el Ministerio es precisamente lo que tú acabas de decir. Hay un ministerio que está acéfalo. Es un ministerio que se apagó. Como en los viejos ejemplos antes de la disrupción de las nuevas tecnologías. Es un ministerio que no tiene una conducción estratégica, no sabe para dónde va. Y cuando tú no sabes para dónde vas, cualquier destino resulta ser algo interesante. Tenemos un ministerio que lanzó una política de seguridad y solamente pasó del gran anuncio porque la gran mayoría de expertos sobre este particular considera que quedó mal formulada. Y peor aún, y Daria, y aquí empiezo a responder tu inquietud. Esa política se lanzó sin la participación y sin la consulta efectiva de los comandantes de las fuerzas y del director de la policía. Y Daria, ¿en qué cabeza cabe que tú puedes formular una política de seguridad y defensa dándole la espalda a las unidades militares y a las unidades policiales? Entonces, tenemos un ministerio que, al ser apagado, apagó casi que por completo las operaciones militares y las operaciones policiales. Hace aproximadamente un mes, y Daria, se le dio un informe muy interesante de la Fundación Ideas para la Paz, donde dice que a partir del 7 de agosto del año pasado, es decir, cuando llegó Gustavo Petro a la casa de Nariño como presidente de los colombianos, se ha dado una reducción aproximada del 81% de las operaciones militares. Y, Daria, el ministerio está apagado, no hay patrullajes, no hay control territorial y los ciudadanos completamente desamparados. Lo cual es absolutamente grave. Me pregunto, ¿cómo reactivar entonces a la Fuerza Armada? ¿Está en capacidad de reactivarse para combatir el crimen organizado, para combatir a las disidencias de la FARC? ¿Está en capacidad de responder? ¿O estos meses, en que este 81% de operaciones se ha apagado, ha afectado esa operatividad de la Fuerza Armada, esa que Colombia necesita hoy para que responda? Y, Daria, las fuerzas militares y de Policía Nacional han demostrado ser unidades comprometidas con la democracia, de manera particular, con el ejercicio para garantizar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos. Pero prender ese motor tomará entre cuatro y seis meses. Y, dos, para ello se requiere una conducción estratégica y una nueva política de seguridad y estrategias de seguridad para acompañar los planes operacionales. No va a ser fácil. Creo que tenemos la Fuerza Pública idónea, preparada, pero no está motivada, no tiene conductor y no sabe para dónde va. Si no hacemos un cambio inmediato en el Ministerio de Defensa y le sumo algo, en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, nada va a cambiar, todo va a ser igual. Si no hay cambios fuertes y una reconducción del proceso, esto va a terminar siendo lo que hoy día pinta ser un desastre monumental. Jairo, ¿qué esperamos para los próximos días o las próximas semanas, aparte de ese desastre monumental que anuncias y que muchos creen que ya lo transitamos el sendero hacia ese desastre? Y, Dania, dos cosas. En primer lugar, hoy aparentemente ya corrieron la hora de inicio, se debe conocer y empezar la discusión de la ponencia del proyecto ley de sometimiento a la justicia. Ese proyecto es muy importante porque lo que busca es garantizar que los procesos de negociación en contacto con el Clan del Golfo y con aproximadamente 23 unidades eminentemente delictivas dedicadas al narcotráfico y a la comisión de los altos delitos o de los delitos de mayor impacto social, tenga la oportunidad de convertirse en ley y permita establecer cómo va a ser la ruta de trabajo con ellos. El camino no pinta bien. En estos momentos el gobierno nacional no tiene la mayoría mínima necesaria para sacar adelante ese proyecto en el Congreso de la República. A ese tema hay que hacerle seguimiento. Y dos, esperamos que en el caso del ELN, en las negociaciones que se adelantan hoy en La Habana, nos llegue una luz verde importante que se logre concretar, por fin, de manera acordada, un cese al fuego. Si no hay ese cese al fuego en La Habana y no se saca adelante el proyecto de ley sobre sometimiento a la justicia, y Dania, prepárate, toca cerrar la política de paz total y ver a ver qué ocurre en el resto de estos tres años que le quedan de mandato a Gustavo Pérez. Pero se cae uno, a ver, de sus banderas principales, Jairo. Claro que sí, se caería la bandera prioritaria, fíjate. El proyecto de ley más importante para el gobierno nacional, sin lugar a dudas, era la reestructuración de las finanzas, lo que se denomina la reforma tributaria. Ahí tuvo una victoria muy importante, a un costo muy alto que pagaremos los colombianos, pero lo hacemos con mucho cariño porque hay que sacar al país adelante. Pero la iniciativa con filosofía política de la entraña de Gustavo Petro era la paz total. Cogió la antigua ley de orden público y en el procedimiento de reformulación y de manera particular de prórroga de la ley, porque cada cuatro años hay que reformularla y darle nuevo contenido y ampliarla por otros cuatro años, esa ley ya no se llama ley de orden público, se llama ley de paz total, donde se consagran los mecanismos para negociar un acuerdo de paz, los mecanismos para el sometimiento a la justicia y el tema de la seguridad humana. Si se cae la paz total, esa ley termina siendo un saludo a la bandera. Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Es Colombia, Colombia hoy, y la paz total que pareciera irse entre las manos del presidente Gustavo Petro. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana y Dania después de superar esta gripa. Seguro que sí, mejorate.